Tandil, Gastón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio y el canal del ECO. Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Buen día. A toda la audiencia. Todo muy bien. Un gusto saludarte. Bueno, presencia en Tandil en el Congreso Somos Industria. Algo importante que se viene, obviamente de manera virtual, pero contanos un poco cómo va a estar presente ahí la Cámara Empresaria. Bien, Somos Industria. Es el evento del año, diríamos, en referencia a lo que es la industria, donde se unieron por primera vez tres entidades como Adiva, que es la Asociación de Industriales de la provincia, UIDBA y Red Parques, y se realiza un evento virtual y gratuito sobre tres puntos principales, como es el tercer congreso 4.0, que lo dictamina, está formado por Adiva, donde nosotros como Cámara Empresaria formamos parte de Adiva y somos quienes estamos trabajando en este proyecto. Después está UIDBA, con su disertación de Pymes, y el sexto congreso de Parques Industriales. Es el sexto... Perdón, sí. No, no, digo que evidentemente es un tema muy importante esto, pensar en la industria para la pospandemia. Seguramente los planteos, las especulaciones sobre qué viene, generan mucha expectativa, ¿no? Bueno, justamente, no solamente... O sea, la pandemia obviamente nos puso en agenda algo que desconocíamos todos. Se viene trabajando ya desde hace años en todo lo que es el congreso de Industria 4.0, y hoy nos prepara de una manera distinta. O sea, tenemos la oportunidad y tenemos el espacio y el lugar para poder capacitarnos, que es donde tenemos distintos expositores que nos darán las herramientas que necesitan las empresas, las Pymes, para poder incorporar esa tecnología a los procesos productivos. Hoy más que nunca, es el momento en el cual debemos ayornarnos de la mejor manera a todas las Pymes, porque es un poco lo que viene, a lo que nos tenemos que acostumbrar, y es la única forma que contamos las Pymes para poder seguir adelante. Sabemos que somos los generadores de empleo, y todas estas exposiciones, esta exposición es el evento del año, que también está nucleado por lo que es Gobernación, quienes también participan. Por lo tanto, le damos la importancia que tiene, y sobre todo que es el primer evento de carácter virtual, la Argentina, en las ediciones anteriores que habíamos trabajado en Congreso 4.0, ejemplo, el año pasado, teníamos alrededor de 1.800 inscriptos. Hoy nos permite de alguna manera, era presencial ese evento, hoy nos permite de alguna manera casi un número infinito de participantes, y bueno, de alguna forma, cómo explicarlo al evento, ¿no? O sea, no es un evento vía Zoom, sino que es una plataforma con un auditorium, en un estudio de grabación, donde hay entrevistas que son entrevistas en vivo, y también tenés distintas entrevistas a través de streaming, de expositores de nivel internacional. Por lo tanto, sumamos una jerarquía de expositores de mucha importancia para lo que es el país. Adiva también trabaja con la Fundación Incide de España, son socios estratégicos en todos los congresos, con lo cual son muchas las expectativas que tenemos, y desde la Cámara es un orgullo que podamos trabajar en eso, poder traer las herramientas a Tandil, poder darle tanto a nuestros socios como a todas las industrias tandilenses, la posibilidad de que conozcan la jornada de Somos Industria, y que puedan participar. Gastón, estamos hablando con Gastón Vázquez, es el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Empresaria. Los tandilenses que quieran participar, decime si tienen que ser socios de la Cámara Empresaria, si puede participar cualquiera, ¿cómo tienen que hacer? No, participar es de libre participación y gratuita, desde la Cámara Empresaria, desde la página está el link de inscripción, donde se complementan todos los datos, donde está la grilla de los horarios, porque este evento es del 26 al 6 de noviembre. Del 26 al 30 se diserta sobre Industria 4.0, y está toda la guía de los expositores en los distintos horarios. Se trabajan módulos, para tener un conocimiento, se trabajan módulos de 10 a 13 horas, y de 15 a 19 horas, en los distintos horarios contamos con las exposiciones donde todos podemos de alguna manera adecuarnos nuestros tiempos y elegir aquellas exposiciones en las cuales creemos que necesitamos nutrirnos de esa información. Vuelvo a repetir, a través de la página de la Cámara, también en las redes sociales nuestras de la Cámara lo hemos publicado, y es muy sencilla la inscripción, con lo cual invitamos a todos y agradecemos a ustedes que nos den el espacio para la difusión de todas las jornadas. Es importante, a veces uno nombra Industria 4.0 y nos suena una terminología muy técnica, pero en sencillas palabras es la incorporación de la tecnología a los procesos productivos. Los procesos productivos que es tanto en la industria, pero la aplicación de la Industria 4.0 también va al comercio, al servicio, a toda área de producción, o sea, culturalmente también. O sea, Industria 4.0 es un nombre, un título que se conglomeró, o sea, se disertó por primera vez en Alemania, pero en sencillas palabras significa eso. Es cómo incorporamos la tecnología a nuestro proceso productivo para que las cosas se hagan de forma más sencilla, tanto para los operarios como para las empresas. Por eso es que en el logo hablan de humanizar la tecnología, dicen humanizando la tecnología para el mundo que viene, ese es el eslogan y esto evidentemente es lo que usted estaba comentando. Exactamente. Y sumado a eso, el broche de oro, el trabajo que estamos haciendo desde la Cámara, tiene que ver con un evento gratuito el día primero de noviembre. Es a través de... Es un campeonato virtual de FIFA 2020 con tres jugadores, es a beneficio de la Casa Gargham. Es una plataforma que nos podemos escribir hasta el 28 de octubre inclusive. También lo tenemos promocionado desde nuestra página en la Cámara Empresaria. Ese evento junta a distintos deportistas de élite, a figuras del espectáculo, también el área gubernamental, donde todos estamos invitados a poder participar a total beneficio con la inscripción de lo que es Casa Gargham. De alguna manera, desde la Cámara y desde la DIVA buscamos poder llegar y acompañar. Creo que esto es lo que nos permite hoy la virtualidad, la tecnología y la pandemia nos ha enseñado que no importa dónde estemos, pero podemos colaborar y es lo que se necesita desde el espacio que tenemos. Bien. Gastón Vázquez, muchísimas gracias. Titular de la Comisión de Industrias de la Cámara haciendo referencia a esta invitación para participar de Somos Industria. Muy amable. Bueno, saludo a todos. Gracias, Gastón. Gastón Vázquez, charlando con nosotros. Bueno, interesante, una buena propuesta para todos los que deseen participar.